Los estafadores son los criminales más peligrosos. Encantadores y sagaces, traicionan la confianza, devastan vidas, y su mundo es un misterio absoluto. Investigamos a estos delincuentes, para presentar una perspectiva sin precedentes sobre la forma en que funciona la mente de algunos de los estafadores y estafadoras más hábiles del mundo. Revelaremos cómo se desentrañaron sus elaborados crímenes para llevarlos finalmente ante la justicia. En este episodio, presentamos la historia del criminal que la prensa nombró el estafador Casanova, que seducía a mujeres en línea, enamorándolas y dejándolas a su suerte con deudas impagables. ¿Qué te puedo decir de Nick Gage? Todo un depredador. Nick Gage mentía diciendo que era un piloto de altos vuelos, mientras destruía a las mujeres que había enamorado con sus fantasías. Nunca imaginé que conocerlo iba a poner mi vida de cabeza. Las conocía en salas de chat de internet y se ganaba su confianza. Para Nick Gage, quien enamoró a muchas mujeres al mismo tiempo para explotarlas, el amor era solo una herramienta en su carrera de estafador. Es muy calculador. Tiene casi una doble personalidad. Convencía a las mujeres de sus propias fantasías. A una tras otra, les rompía el corazón y las dejaba en la ruina. Nick Gage creció en Bristol con su madre adoptiva, y desde que era adolescente se involucró en delitos menores. Su primera estafa conocida data de 2001, cuando a los 27 años, contactó a Stella Driscoll, una maestra de Kent. Lo conocí mediante internet. Frecuentábamos las mismas salas de chat. Empezamos a platicar con mayor frecuencia, y en cuestión de un par de semanas, probablemente antes, empezó a llamarme por teléfono. Fue muy rápido. Todo sucedió en unos cuantos días. Internet es como una selva salvaje. Es la primera opción para los estafadores, porque no hay leyes que puedan aplicarse ahí. Todavía no existe el mismo tipo de instituciones, reglas y leyes que nos rigen fuera de internet. Internet le dio a Nick Gage la oportunidad de encontrar mujeres que él sabía que estaban buscando una relación sentimental, y adoptó el perfil que ellas querían encontrar, convirtiéndose en la mejor opción para todas ellas. Internet era el lugar perfecto para encontrar víctimas. Poco después de seducir a Stella en línea, tuvieron su primera cita. Nick Gage se presentó como la pareja perfecta para ella. Recuerdo que nos encontramos en la estación del tren. Se dice que la primera impresión es muy importante, y él se presentó como un caballero alto, fuerte y maduro. Muy amable, absolutamente encantador. Un tipo perfecto. Y sí. Era galante, todo un romántico, me hablaba tan dulcemente, sin caer en cursilerías. Era, en muchos sentidos, lo que muchas mujeres fácilmente clasificarían como el prospecto ideal. El hombre perfecto, por decirlo de alguna manera. Vestía de traje y cultivaba su apariencia para convencer a las mujeres de que era un piloto, un hombre exitoso en muchos aspectos, un tipo genuino y de confianza. Nick Gage siempre se presentó ante sus víctimas como un profesional conocido en el mundo de la aviación. Estela le dijo que era expiloto, y que aún trabajaba en la misma industria. Me explicó muy convincentemente por qué ya no era piloto, como había obtenido un lugar en la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos, y parecía un desarrollo lógico de su misma actividad. Se usa frecuentemente a la aviación como anzuelo para atraer mujeres. Seguro él pensó que con eso podría impresionar a las chicas, porque no cualquiera llega a ser piloto. Me imagino que quería ser piloto, sin duda. Consiguió un uniforme y se lo puso, pero era solo un disfraz. Era parte de su fantasía. Esa fantasía con la que Nick Gage se presentaba ante sus víctimas, satisfacía su propia obsesión por la aviación, y constituía una herramienta para manipular y estafar a varias mujeres al mismo tiempo. El interés que Gage decía tener en la aviación resultó ideal para sus propósitos, porque le daba oportunidad de ausentarse por largos periodos sin tener que dar explicaciones. Eso le permitió concentrarse en varias mujeres al mismo tiempo. Y le funcionó. Poco después de empezar su idílico romance, Nick Gage empezó a rentar un apartamento con Stella, en Kent. La decisión de que viniera a vivir conmigo fue en realidad algo que hablamos y acordamos entre los dos. Me dejé llevar. Por lo novedoso de las circunstancias, por la emoción y la sensación, de ser querida, supongo, y estaba dispuesta a arriesgarme, a dar el paso, aun si era demasiado pronto. Los primeros tres meses fueron buenos, muy emocionantes, y fueron lo que supongo que cualquier chica describiría como un tórrido romance, en honor a la verdad. Era conocido como el estafador Casanova. Nick Gage utilizó las palabras te amo para enamorar a sus víctimas y robarles hasta el último centavo. Era muy cariñoso, es lo que más me gustaba. Tenía interés y quería saber todo de mí. En todos los casos engañó a sus víctimas diciéndoles que era piloto comercial. Su único interés era manipular mujeres para despojarlas de lo que hubieran podido ahorrar en su vida. En 2001, Gage se había mudado con su primera víctima conocida, Stella Driscoll. Durante esos meses, supuestamente gratos, el falso piloto comercial vivió a expensas de la mujer que creía que él la amaba. Siempre tenía una excusa que parecía razonable, para no pagar el alquiler. Y lo pagaba yo. Pagué la renta durante casi un año. Y durante todo ese tiempo, él consiguió evadir el pago de prácticamente cualquier necesidad de la vida cotidiana, y siempre me prometía que él se encargaría de que yo recuperara todo el dinero que gastaba en él. Para el tercer o cuarto mes de nuestra relación, mis finanzas ya estaban completamente fuera de control, en números rojos, cerca de la quiebra. El dueño del apartamento llegó en una ocasión, y recuerdo que saqué mi chequera como había hecho tantas veces, sintiéndome obligada a hacer un cheque más para pagar la renta. Miraba a Nick sin hacer nada y pensaba, Si firmo este cheque, será el último golpe a mis finanzas, que ya están en números rojos en este momento, y es ir aún más lejos de lo que nunca debía haber ido. En ese momento, él se percató de mi ansiedad, y volvió a asegurarme que todo estaría bien y que en cuestión de días yo recuperaría ese dinero. Que él lo depositaría en mi cuenta. Y a pesar de sentirme tan profundamente tensa e incómoda antes de firmar ese cheque, lo hice. Lo hice, firmé ese cheque, porque seguía aferrándome a esa ilusión, al autoengaño y a esa mínima esperanza de que el dinero volvería a mi cuenta literalmente en cuestión de días. Para entonces, yo ya había descubierto otras cosas extrañas, incluyendo documentos dudosos, como estados de cuenta bancarios que decían que tenía mucho dinero. En ese momento, yo no sabía que eran falsificados. Parecien tan auténticos, que me imagino que le habría tomado demasiado trabajo y esfuerzo a hacerlos parecer legítimos hasta el más mínimo detalle. Pero ahora comprendo que eso es exactamente en lo que invertía su tiempo y esfuerzo. Gage también falsificó cartas del Servicio Nacional de Salud que lo declaraban no apto para trabajar y justificaba su falta de liquidez argumentando que no había recibido su compensación. Y cuando Stella, que pagaba el lujoso estilo de vida de Gage, comenzó a hacer preguntas y manifestar su inquietud, su victimario demostró ser un experto en chantaje emocional. En la desesperación, decidí confrontarlo. Le expresé mis dudas y recuerdo perfectamente cómo me sorprendió su reacción, pues invirtió los papeles y me hizo sentir muy mal. Como si estuviera sugiriendo algo completamente fuera de lugar, algo ofensivo que no pudiera pensar de alguien si realmente yo lo amaba, si realmente existía una relación íntima. Tuve que aferrarme a la creencia de que lo que estaba diciendo era cierto, que todo estaría bien y que de verdad estaba teniendo dificultades para obtener el dinero que le debían. Pues decía que en un empleo anterior quedaron debiéndole mucho dinero y que estaba haciendo todo lo posible para cobrar hasta el último centavo. Evidentemente, era un hábil estafador. Los estafadores son manipuladores emocionales expertos. Saben evadir reclamos volteándolos en contra de las víctimas. Les dicen, ¿no me amas? ¿Cómo puedes acusarme? ¿Cómo puedes dudar de mí de esa forma? Y así, se asumen como las víctimas. Es una estrategia muy hábil. Una forma muy inteligente de abusar del vínculo emocional que las mujeres tenían con él en su propio beneficio, sin cambiar nada, y evadía las preguntas difíciles. Tenía deudas con varias compañías. Deudas impagables. Recibía requerimientos. Varias veces vinieron a buscarme oficiales. Había acumulado deudas por todas partes. No tenía forma de pagarlas y los intereses crecían y me estaban agobiando. Estaba perdida. Y simplemente, no fui capaz de lidiar con todo eso. Recuerdo que llamé a mi trabajo para decirles que no me presentaría el día siguiente. Para ese momento, me había convertido en un desastre emocional. No quería hablar de mis sospechas con nadie, porque no concebía. No me imaginaba que fuera posible que alguien estuviera dispuesto a aparentar una relación para manipular a los demás, como fui manipulada yo misma. Las finanzas de Estela estaban en la ruina. No solo había perdido todos sus ahorros, sino que ahora se encontraba cada vez más endeudada. Convertida en un manojo de nervios, y sin rastro del dinero que su pareja constantemente le prometía, Estela finalmente le confió a una amiga cercana a la precaria situación financiera en la que se encontraba. Y su amiga se puso a investigar. Esta buena amiga mía descubrió, que el personaje original que este sujeto inventó para meterse en mi vida, el piloto comercial que trabajaba como investigador de accidentes aéreos, no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Y más adelante descubrió que en realidad, esa era solo una mentira entre muchas otras más. Una vez que supe la verdad, para ser honesta, sentí en parte como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Me liberé de toda la tensión emocional y la presión, porque había caído en un estado de confusión, preguntándome por qué no había recibido el dinero. No podía entenderlo, porque durante mucho tiempo creí que todo lo que él decía que estaba haciendo era verdad, que era sincero y que lo estaba resolviendo. Entonces, conforme pasaban los días y las semanas, y todavía no recibía dinero en mi cuenta para equilibrar mis finanzas, que estaban fuera de control, la carga emocional era simple y sencillamente intolerable. hasta el punto de considerar o ceder ante ciertos pensamientos autodestructivos propios de la gente que siente que no le quedan opciones. Recuerdo haber pensado en pisar el acelerador del auto. Recuerdo haber pensado en pisar el acelerador del auto. Recuerdo haber pensado en pisar el acelerador del auto y simplemente chocar contra algo debido a mi sentimiento de desesperación total. La revelación traía el alivio de saber por qué su vida se había salido de control y la realidad de que había sido cruelmente estafada se hizo patente. Había vivido con un hombre, y todo había sido una mentira, todo fue un engaño que empezó desde el mismo día en que la conocí. Todo había sido mentira. Y entonces comencé a darme cuenta del papel que tuvieron mis emociones en la estafa. Ese fue el momento en que por primera vez lo reconocía en mi fuero interno y fue impactante. Y durante los días, semanas y meses que siguieron, tuve que asumirlo y fue muy duro. Era muy doloroso recordarlo en primer lugar y tratar con ello todos los días para superarlo. Imagínate que acabas de conocer al que consideras el hombre de tu vida. Y de pronto, descubres que no nada más te ha engañado con todas las mujeres que ha podido, lo cual ya sería suficientemente devastador, sino que absolutamente todo lo que te ha dicho era mentira, empezando por las palabras, te amo. Entonces, no solo has perdido a tu compañero en la vida, sino que también descubres que has perdido todo, absolutamente todo tu dinero. Tus ahorros desaparecieron, te quedaste en la ruina. La amiga de la devastada y endeudada Stella decidió denunciar el caso ante la policía. Gage, que ya buscaba más víctimas, fue arrestado y acusado. El 9 de octubre de 2002, en el Tribunal de la Corona de Maidstone, Gage fue declarado culpable de un cargo de procuración ilícita mediante engaño, dos cargos de falsificación y fraude con tarjetas de crédito y cheques. Fue sentenciado a rehabilitación comunitaria, sin custodia, por dos años. Durante seis meses, Gage mintió, engañó y estafó a Stella robándole 17.000 libras y dejándola con una deuda que todavía no puede pagar. Y la realidad es que las dificultades financieras, y una deuda inmensa, es el legado que me dejó esa relación. La rehabilitación comunitaria fracasó, y ese mismo año, Gage reincidió y volvió a buscar mujeres en línea para estafarlas. Descubierta su cruel manipulación de Stella, Gage se mudó a Portsmouth, y en 2002 contactó a su siguiente víctima, Katie Bone, una estudiante de medio tiempo de 26 años que trabajaba para pagar sus estudios. Conocí a Nick Gage en Internet, en un sitio para buscar pareja. Era algo que nunca había hecho y no lo volvería a hacer. Me envió un correo electrónico, lo respondí, y seguimos intercambiando mensajes por varios meses. Él nunca presionó, no parecía tener mucho interés en un encuentro personal. Fue algo más gradual, estaba más bien construyendo confianza. Nick me pareció un caballero, un tipo muy cariñoso, se presentaba como alguien con interés en mí, quería saber todo de mí. En retrospectiva, comprendo que quería saber de mí para poder usarme en su beneficio, no era que tuviera interés genuino en mí. Él quería descubrirlo todo, quería saber cuáles eran mis intereses, cómo pasaba el tiempo, si me iba bien o mal. Por todo eso, me pareció encantador, muy cariñoso. Cuando conoces gente en un bar, por ejemplo, hay todo un código social que te habla mucho sobre cada persona. Los amigos suelen ir en grupos. Y te puedes dar una idea de qué clase de persona es cada quien, y al mismo tiempo, puedes verificar parte de esa información. En Internet no encuentras ese código. Solamente puedes creer o no lo que te dicen. Y cuando finalmente te citas con alguien, el encuentro sucede en forma casi aislada, en un contexto distinto al de conocer a alguna persona en un lugar público y hablar. Y vas creyendo que sabes todo sobre esa persona, y en realidad no sabes ni siquiera lo más elemental. Dos meses después, sentí que era bobo ser solo amigos por Internet, y le di mi número y me llamó, y platicamos por teléfono. Y nos conocimos en persona hasta un mes después. No fue como si yo me hubiera subido al auto de un extraño inmediatamente después de conocerlo, en absoluto. Tuve mucho cuidado, muchas precauciones, de hecho. Y traté de asegurarme de que era en realidad un buen tipo antes de ir a conocerlo en persona. Las precauciones de Katie no fueron suficientes. Gage ya estaba estafando a otras mujeres, y podría actuar como el hombre más paciente y atento con su siguiente víctima. Sentí que yo era especial para él. Y cualquier persona, no solo yo, querrá pasar tiempo con alguien que le haga sentir especial. Él me abría la puerta, siempre me daba el paso, o me acercaba a la silla para que pudiera sentarme. Era todo un caballero. Siempre muy atento. Me hacía sentir como una princesa, como si fuera la persona más importante del mundo. Todos los detalles que yo deseaba ver por parte del hombre que sería mi compañero, él los procuraba. Si él lo adivinó solo, o si lo descubrió en las conversaciones que tuvimos anteriormente, lo ignoro. Quizás era solo parte de su máscara. Pero mis sentimientos por él se intensificaron muy rápidamente, y empezamos a vivir un intenso romance, por decirlo de alguna forma, un mes después de vernos en persona. Él en realidad no estaba trabajando, y por eso tenía mucho tiempo para darme atención. Yo estaba de vacaciones de verano y también estaba libre, y pudimos pasar mucho tiempo juntos. Dijo que acababa de terminar un proyecto importante, y podría tomarse un descanso. Y supongo que cuando pasas momentos gratos con alguien, empiezas a sentir que le conoces mejor y terminas queriéndole. A todas les decía, yo te amo, y todas le creyeron. ¿Por qué no iban a hacerlo? Y entonces surge la pregunta, ¿qué tan insensible y calculador tiene que ser un individuo para hacer esto? Probablemente, Gage hasta cierto punto se creía a su propia fantasía. Y creo que en realidad las mujeres a las que estaba usando de esa forma tan terrible y cruel, no eran para él más que actrices, por así decirlo, que actuaban en su película. Nick tuvo cuidado en evitar el viejo truco de decir, olvidé mi billetera o no tengo dinero, en la segunda cita. Siempre llevaba algo de dinero y era muy generoso, al principio. Pero como he dicho, yo insistía en no dejarlo pagar todo. Si él pagaba bebidas, yo pagaba las siguientes, para equilibrar, y era muy generoso. Frecuentemente me decía, te tengo una sorpresa, y me daba un peluche o un collar, cosas así. Era detallista. Tan pronto se ganó la plena confianza de sus víctimas, que lo tenían por un tipo leal y de fiar, abusó de esa confianza para actuar a espaldas de ellas, saqueando sus cuentas y robando sus recursos para sus propósitos egoístas. Podemos afirmar con certeza que se trata de un estafador. Nick Gage se dedicaba a enamorar mujeres para obtener acceso a sus cuentas bancarias y saquearlas. Sus mentiras despiadadas dejaron solo penas y devastación. Nick creía que lo que él decía era verdad. Ellas nada más sostuvieron y financiaron su fantasía. Este tipo me engaño en todos los sentidos posibles. Hacer que alguien se enamore de ti es el reto máximo a tu confianza personal. Como hizo con sus víctimas previas, Gage se presentó a Katie Bourne en 2002 como un experto en aviación, ahora era un camarógrafo aéreo independiente. Estaba totalmente obsesionado con los aviones. Pasábamos horas enteras mirando aviones. Dijo que trabajaba para la Autoridad de Aviación Civil y que como camarógrafo, estaba a cargo de mantener una documentación en caso de una alerta de seguridad. Y temprano en la relación, un día me dijo que lo habían llamado a guardia y no podía hablarme de lo que estaba pasando, y que necesitaba hospedarse lo más cerca posible de un aeropuerto. Y después de eso, nuestras citas empezaron a hacer solo 10 minutos sentados cerca de un aeropuerto. En una ocasión, yo veía las noticias y él se acercó y me dijo entusiasmado, ¿ves esas escenas? Yo las grabé, enseguida pasará esto y aquello, y pasaba. Yo no sabía que él había visto las noticias de la una y que iban a hacer lo mismo en las de las 10. Y si yo no había visto las noticias de la una, era porque estaba trabajando mientras él las veía. Entonces, en algunas cosas, sí era bastante convincente. Por eso mismo era un profesional, supongo. Y volviendo a sus crueles formas, tan pronto se afianzó la relación, Gage empezó a pedir dinero a Katie. Luego de unas semanas, quizás un mes, un día me dijo que había perdido su billetera y que no tenía acceso a sus tarjetas. Me pidió prestado mientras lo arreglaba, que ya lo había denunciado a la policía y ya había cancelado todas sus tarjetas. Y yo le presté el dinero. No era mucho, no tenía mucho que prestar. Pero era 10 libras hoy, 10 mañana, y con el paso del tiempo la suma se acumuló. Su estilo y su actitud no eran decirme, dame 100 libras ahora mismo. Siempre había una razón, una historia detrás, algo que le había salido mal, que me hacía compadecerle, y por supuesto, me sentía culpable si no le daba el dinero. Después dijo que había pedido a su contador que se cerciorara de que yo recuperara mi dinero. Si yo le había prestado alguna cantidad, su contador la depositaría en mi cuenta bancaria tan pronto como fuera posible. Y al principio tenía dudas y no tenía dinero que prestar. Y entonces él recurrió a un sutil chantaje emocional. Me dijo, ¿no confías en mí? Pensé que yo te importaba más. ¿O no quieres que mi negocio tenga éxito? Ayúdame a levantar este negocio para los dos. Tengo el dinero, solo está bloqueado. Y si depositáramos el dinero en tu cuenta, tú lo controlarías. Y entonces, después de dos o tres días de escucharlo decirme, si me quieres, préstame el dinero, si quieres que construyamos un futuro juntos, dame los datos de tu cuenta, cedí a su presión. Hice lo que me pidió. Le presté el dinero y le di los datos para que su contador me lo depositara. Pero el día siguiente, curiosamente, mi tarjeta fue rechazada. Por suerte, llevaba efectivo y pude pagar, pero me sentí muy apenada. Nunca me habían rechazado la tarjeta. Le llamé y me dijo, la culpa es solo tuya. Le dije, ¿cómo que es mía? Y contestó, te equivocaste en alguno de los dígitos del número de cuenta que me diste. Es tu culpa. Le dije, no, los datos que yo te diera eran correctos. Padezco un poco de dislexia, y él lo sabía y me dijo, eres disléxica, ¿no es cierto? Seguro que te equivocaste con alguno de los números. Le dije, no me confundo con los números, pero de acuerdo, muéstrame el papel que te di. Y me mostró una carta del contador diciendo que había intentado depositar sin éxito, porque el número de cuenta tenía un error. Y yo pensé, ya entiendo, sin duda le di mal los datos. Y dos días después tuvimos nuestra primera discusión, cuando me dijo que no sería fácil recuperar el dinero, porque si el titular de la cuenta donde se había depositado no accedía a devolverlo voluntariamente, era simplemente dinero perdido. Y él dijo, es tu culpa, no podrás recuperarlo. Y me sentí muy, muy mal por eso. Me sentía terriblemente estúpida. Él me hizo sentir así, me dejó cargar toda la culpa, insinuando que si lo había perdido era por mi propia incompetencia. Que si no me hubiera equivocado en el número, tendríamos el dinero y todo estaría bien entre nosotros. Y así es como empezó todo. Y no conforme con eso, unos días más tarde, se me acerca y me dice, necesito el dinero y si no lo tengo es porque tú lo perdiste. Necesito el dinero. Y me sentí culpable, me sentí obligada a darle el dinero y desde entonces, todo fue cuesta abajo. Katie le había dado 2.000 libras a Gage y se seguía sintiendo obligada con él, por su error. Todo era mentira. Nunca hubo un contador, ni un intento de depósito, ni un error. Pero había funcionado. Gage ahora tenía a Katie justo donde la quería. La estrategia que Gage utilizaba cuando las mujeres se impacientaban y le reclamaban el dinero que él prometía y nunca llegaba, son muy similares a las que usan los victimarios en las relaciones caracterizadas por violencia doméstica. Él se las ingeniaba para darle la vuelta a sus reclamos y contraatacar diciendo, ¿Acaso estás dudando de mí? ¿Cómo puedes hacerme esto? Y de victimario pasó a ser víctima. Resultó ser muy hábil para servirse del amor que le tenían sus víctimas y abusar del vínculo emocional que desarrollaba con ellas para obtener ganancias que lo beneficiaban solamente a él. Nick era todo un maestro del chantaje emocional. Era un experto en hacerme sentir culpable. Era un especialista en cambiar las cosas y revolver los hechos para que yo terminara sintiendo que si él enfrentaba un contratiempo, era solo culpa mía. Pero al mismo tiempo, había otras ocasiones en que me hacía sentir como una reina, como una persona muy especial, como si yo le importara mucho y estuviera dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa por mí. Y tenía detalles conmigo que me hacían sentir bien. Y supongo que seguí con él por eso. Porque los días en que era maravilloso, la pareja ejemplar me impedían caer en cuenta de que me estaba devorando gradual y lentamente y que no debía contradecirlo ni reclamarle o me haría sentir una forma de culpa que me inhibía por completo y me mantenía con las manos atadas. Con él no existía la estabilidad emocional. Era como subirse a la montaña rusa de las emociones. Un día me sentía muy feliz y muy contenta por tenerlo conmigo y al día siguiente me sentía culpable por no ser como él quería que fuera y eso estaba destruyendo mi alma lentamente. Y él mantenía ese equilibrio para controlarme y mantenerme donde él me quería. Katie ignoraba que Gage tenía mucha práctica en mantener ese tipo de equilibrio. Sus mentiras funcionaban una vez más. Él no tenía trabajo, dinero ni escrúpulos. Para diciembre de 2002, Katie ya estaba comprometida con su estafador. El trauma al que sometería a su supuesta amada con tal de ganar dinero no tenía límites. Él me propuso matrimonio. Yo acepté y un día fui a escoger mi vestido de novia. Al regresar descubrí que nuestro apartamento había sido robado y que todas nuestras pertenencias habían desaparecido. Mi computadora portátil, mi televisor, mis discos, todo. Un año después descubrí que había sido él mismo. Se llevó todo para venderlo al mejor postor. Esto nos habla de la frialdad y la ambición escondidas detrás del compromiso aparente y del entusiasmo sobre su supuesta boda. Después de haber extraído todo lo que pudo emocional y financieramente de Katie, Gage siguió buscando víctimas presentándose como camarógrafo de aviación independiente. Una mentira que hacía que su situación financiera pareciera creíble y legítima. Decía que era empleado independiente y trabajaba para una compañía de medios que no ganaba un sueldo mensual sino que tenía un ingreso muy variable que a veces cobraría 500 libras, a veces 300 o a veces 1000 que lo depositaría todo en mi cuenta y necesitaba el número. Yo recibiría ahí el dinero pero él utilizó mi cuenta bancaria para lavar el dinero que obtenía de sus fraudes. Tan pronto recibía un depósito él llamaba y decía por favor necesito tal cantidad para esto o aquello. Yo nunca utilicé el dinero que depositaba en la cuenta y la razón por la cual él no podría depositar nada en su propia cuenta es porque luego descubrí que él nunca tuvo una. Me decía que había perdido los datos de su cuenta o que estaba bloqueada o que había tenido algún problema con ella. Incluso en alguna ocasión me dijo que se había detectado actividad fraudulenta en su cuenta y que no podía usarla y por eso debía depositar sus cheques en la mía y a fin de cuentas me debía dinero. Gage no solo le pedía prestado a Katie también usaba su tarjeta de crédito robaba y vendía sus pertenencias y llegó a tramitar otros créditos bancarios en su nombre. Yo no tenía ningún crédito pendiente de pago nunca usé tarjeta de crédito tenía una tarjeta que el banco envió pero nunca la usé resulta que él sobregiró esa tarjeta sin que yo lo supiera la encontró en algún cajón en mi apartamento y la utilizó hasta que no pudo más y me empezaron a llegar facturas que no reconocía para 2004 Katie aún no descubría el alcance real de las mentiras de Gage pero sospechaba de él y decidió terminar con 18 meses de relación nos mantuvimos en contacto algún tiempo porque yo todavía tenía la esperanza de recuperar el dinero que él seguía afirmando que me devolvería y tratándose de una relación no era tan fácil ir a denunciar ante la policía que mi compañero se había robado todo mi dinero me preguntarían cómo lo hizo y tendría que decirles que yo se lo di se iban a reír de mí ¿cómo podría demostrar que no fui yo la que movió todo el dinero dentro y fuera de mi cuenta? el detective Mark Bartaviracel que oculta su rostro debido a su actividad antiterrorista encubierta ya investigaba a Nick Gage luego de que una de sus víctimas lo denunciara Gage había robado 3.500 libras a su casera Sally Rainsford Sally fue una más de las víctimas de sus mentiras Gage parecía un joven agradable y digno de confianza se tomó el tiempo para tener largas conversaciones con ella y ganarse poco a poco su confianza una vez que Sally se la dio Gage comenzó a estafarle crecientes sumas de dinero aprovechándose de la confianza que depositó en él tantas veces como le fue posible Casi al mismo tiempo Katie comenzó a descubrir el alcance de la estafa al enterarse de que le había dejado deudas por cerca de 20.000 libras tratando desesperadamente de localizarlo se puso en contacto con quien había sido la casera de Gage fui a su casa a hablar con ella y todas sus cosas estaban desordenadas me dijo Katie tienes que ir a la policía me dijo que le había robado miles de libras y que ella había ido a la policía a denunciarlo me ofreció los datos de contacto del oficial a cargo de su caso y me dijo tienes que hablar con él pregunté para qué hablar con él y me dijo porque si lees los documentos que has recibido descubrirás que te hizo directora financiera de múltiples compañías que él estableció mediante internet y tú estuviste recibiendo dinero producto de fraudes le dije imposible yo no hago fraudes y ella dijo sabía que dirías eso él estableció diversas compañías que anunciaban bienes en venta y me había puesto como directora financiera de todas esas compañías a mis espaldas él solicitaba que todos los cheques se hicieran a mi nombre y los depositaba a todos en mi cuenta bancaria Katie creía que las sumas que Gage depositaba eran pagos por su trabajo cuando en realidad eran producto de fraudes en línea y estafas en eBay allí ofrecía bienes robados a sus víctimas incluida Katie él la había hecho parecer cómplice de sus crímenes y cuando Katie contactó a la policía tuvo que convencer al detective Bartá Viracel de su inocencia me confirmó que si no hubiera ido a la policía voluntariamente me habrían arrestado por fraude yo estaba implicada en muchas de las cosas que él había estado investigando y que agradecía que hubiera tomado la decisión de ir a denunciarlo porque de lo contrario iba a tener que enfrentar terribles consecuencias y eso lo dijo solo después de haberme interrogado muy exhaustivamente nos llevó mucho trabajo revisamos a fondo la documentación y hablamos con los empleados bancarios hasta que pudimos establecer con mis colegas que ella había sido víctima de la estafa y no había participado en ninguno de los crímenes ni era cómplice en ellos si bien Katie pudo demostrar su inocencia aún tenía que procesar el hecho de que la relación con Gage había sido una elaborada mentira él había abusado de su cariño para saquear su cuenta y dejarla con una deuda de casi 20 mil libras a pesar de que ella nunca había usado su tarjeta de crédito estaba terriblemente deprimida y me sentía enferma constantemente estaba muy confundida y me sentía una idiota había perdido la confianza en la gente y tenía miedo de salir sola a la calle incluso hubo un momento cuando estaba en mi trabajo en que me sentí incapaz de tratar con nadie y como si todo el mundo estuviera mirándome necesitaba ayuda y fui a buscarla los médicos me recetaron antidepresivos y me pusieron en contacto con un psicólogo su único consuelo fue que Nick Gage finalmente había sido descubierto increíblemente Gage había estado estafando simultáneamente a varias mujeres les hizo creer su historia de que trabajaba en la aviación para pasar algo de tiempo con cada una y las enamoró a todas para vaciar sus cuentas y sobregirar sus créditos a fin de cuentas yo no era su única víctima él estuvo manteniendo relaciones con otras cinco mujeres más y a todas nos estafó dinero en cantidades sustanciales el detective de policía a cargo del caso me comentó que a mí no me había ido tan mal como a otras de las mujeres que estafó ahora lo veo como una broma pesada era una especie de estafador de poca monta la prensa lo conocía como el estafador casanova Nick Cage enamoraba mujeres para robar sus ahorros destruyendo sus vidas emocional y financieramente aún me es difícil confiar en la gente se ganaba su confianza y ellas hubieran hecho cualquier cosa por él no tengo la menor duda de que Nick volvería a hacerlo muy pocas de sus víctimas llegaron a convencerse de que era un embaucador en 2005 Cage había sido detenido y estaba en custodia Mark Bartaviracel a quien no podemos mostrar debido a su actividad antiterrorista encubierta tuvo el gusto de interrogarlo durante las cuatro horas de su interrogatorio no hizo más que seguir mintiendo insistía en que era piloto comercial y no asumió absolutamente ninguna responsabilidad no demostró remordimiento alguno por ninguna de las mujeres con quienes mantuvo relaciones decidimos investigar ciertas cosas que reveló durante la entrevista y lo soltamos con condiciones debía presentarse de nuevo como era de esperarse no se presentó por lo que se le registró como prófugo en la red nacional de la policía finalmente lo capturamos en la casa de otra mujer presenté 26 cargos diferentes contra él y lo puse directamente bajo custodia del tribunal correspondiente esta vez uno quedó en libertad estábamos preparados para un juicio muy largo habíamos reunido evidencias sustanciales y de pronto espontáneamente se declaró culpable lo que nos sorprendió profundamente a mis colegas y a mí habiéndose declarado culpable de más de 20 cargos el verdadero alcance de la cruel estafa de Nick Gage se reveló en otoño de 2006 durante su sentencia durante la presentación de argumentos se conoció su forma de operar que aparentemente le dio resultado consistía en lograr la confianza de mujeres jóvenes obtener dinero de ellas y tal vez un techo y estafarles todo lo que pudiera antes de pasar a la siguiente al principio sonaba como un simple caso de abuso de confianza sin que hubiera nada más detrás pero se analizaron a fondo los hechos no sólo había una víctima no sólo fue su casera sino que fueron surgiendo cada vez más mujeres y se determinó la misma relación sentimental como contexto del abuso de confianza al descubrir este patrón la jueza consideró que Gage era un depredador de mujeres en serie el 29 de septiembre de 2006 Nick Gage fue acusado de 21 cargos y sentenciado a 20 meses de prisión la jueza tomó en consideración los 80 días que Gage ya había pasado bajo custodia y los acreditó a los 20 meses a los que fue sentenciado ello significaba que Gage quedaría libre en 7 u 8 meses lo que nos pareció decepcionante y me imagino que a las víctimas la jueza del caso rechazó ordenar compensaciones argumentando que si Gage tuviera que devolvernos el dinero terminaría por estafar a más mujeres para pagarnos y prefirió darle la oportunidad para romper el ciclo y a fin de cuentas después de ese día no solo me quedé con una deuda gigantesca sino que no olvido cuando Nick iba saliendo del tribunal y se volteó hacia mí y me sonrió como diciendo ¿lo ves? no salí tan mal parado de todo esto al final y él fue a la cárcel y yo me quedé en la ruina si bien por fin Nick Gage era sentenciado a prisión sus víctimas habían quedado devastadas y endeudadas por su cruel estafa era muy inteligente y quizás por ello era tan convincente yo no soy una estúpida el amor es la mayor estafa de todas ¿no es cierto? Nick lo sabía y se aprovechó de ello para llevar su estafa a niveles que no cualquiera se atrevería a pesar del daño emocional y financiero las víctimas de Gage han aprendido a vivir y amar de nuevo volver a confiar es difícil pero sé que no todo el mundo es como él ahora tengo pareja y estamos muy bien pero debo decir que mi compañero ha tenido que poner mucho cuidado no me gusta que se ofrezca a comprarme cosas porque me recuerda que Nick lo hacía y usaba mi propia tarjeta de crédito para ello estoy en una relación en este momento que es fantástica es verdaderamente una muy buena relación y emocionalmente siento que he progresado mucho al paso de los años pero las consecuencias más profundas y duraderas siguen siendo la ruina financiera que nos causó esas consecuencias financieras son algo a lo que me enfrento todos los días siete años después todavía pago 250 libras al mes de sus deudas que solamente terminaré de pagar en 2009 no seré candidata a una hipoteca sino hasta cinco o seis años después de eso porque mi calificación crediticia no mejorará en tanto no termine de pagar la deuda en cada paso que doy veo las consecuencias de lo que sucedió en el pasado todos los días surge algo nuevo que me recuerda a lo que me tocó vivir es un delincuente un criminal de carrera segredamente en este momento muchas otras mujeres están pasando por lo mismo con Micholas Gage ahora que cumplió su condena y salió de prisión dudo mucho que se haya rehabilitado Nick es un abusador brillante sabe perfectamente cómo tratar a las chicas su habilidad es realmente impresionante sabe cómo convencer de lo que él quiera sabe cómo hacer que le den todo lo que él quiera y si en este momento está embaucando a más mujeres ellas pensarán que exagero él les dirá que estoy mintiendo y le creerán hasta el día en que despierten le creerán todo lo que les diga tal es su capacidad de manipular y de torcer la verdad para sus propios propósitos las chantajeará emocionalmente sin que se den cuenta y también las intimidará y será una intimidación tan sutil al menos al principio que ni siquiera la notarán Nick Gage ha salido de prisión y está libre hay motivos para sospechar que ha vuelto a lo que hace mejor mentir enamorar y estafar la notarán como la notarán tiene Canadian la notarán es que no que no hacer